Adelante de nuevo cubano ¿Qué tenemos que salir huyendo? Como si los delincuentes fuéramos nosotros Nos está entregando el comunismo Van a acabar con este país Si ustedes se quedan en Cuba Los van a fusilar Yo no luché para esto Somos unas apestadas que no tendremos futuro en esta sociedad No te agarren los comunistas Prefiero pegarme un tiro ¡Abaja el comunismo! ¡Abaja el comunismo! ¡Abaja! ¡Abaja el comunismo! ¡Diévame a mí! ¡A ti! ¡Con mucho gusto! A esta me la dejo para la comandancia Para que escupa todo lo que sale ¡Somos plazas políticas! ¡Politita! ¡Aluisa! ¡Viene el blanco! ¡Me vas a fusilar! ¿Ya te tengo una misión? ¿Sí? Los tiempos cambiaron, Luisa Yo te aconsejo que te pongas el uniforme Esto te lo voy a cobrar Si no somos honestos ¿Qué tipo de revolución se quiere construir? ¡Vamos, vamos! ¡Que esto es para hoy! ¡Eh! Me lo jodiste Y para sacarle la sangre es simple Solo voy a pedir Que al que yo agarrara se lo arrancaba Esto es solamente una escaramuza Veremos quién gana la guerra Esta noche Después del recuento Nos vamos ¡Venidora! 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 ¡Venidora!